David regresa a Jerusalén. Después de la muerte de su hijo Absalom, la tristeza del rey David fue tan grande que ya no pudo contenerse. Buscó un lugar donde pudiera estar solo. Quería desahogar toda la tristeza que parecía romperle el corazón. Entre muchas lágrimas se lamentaba. Oh hijo mío Absalom, ojalá Dios me hubiera tomado en tu lugar. Mi hijo, mi hijo. El pueblo también estaba triste y no celebró la victoria. No había alegría en ninguna parte. David reflexionó mucho sobre su pueblo y sobre cada sacrificio habían hecho en su nombre. Una vez más se sintió fuerte para seguir viviendo. Entonces el rey se levantó y se puso de pie ante el pueblo. Todo Israel presente allí le pidió que volviera a Jerusalén. La vida a veces parece muy difícil, pero Dios nunca deja de darnos fuerzas. Debemos creer en su amor. Amén.